Oye, Jorge, ¿te parece que empecemos por el principio de tu vida? ¿Por Chilpancingo, donde nadas accidentalmente? Accidentalmente, sí, pues, de eso no te puedo hablar porque no sé nada. Pero vamos por partes. ¿Eres hijo de quién? ¿Quién es tu papá y quién es tu papá? Mi papá me parece cáncer finado, Jorge Hernández Villegas, mi mamá Manuela Ramírez de Hernández. Espero que se recupere pronto sus pulmones, 85 años, pues ya sabrás. Qué bendición tener una mami, ¿no? Sí, hombre, la verdad sí. Y nos cambiamos a un lugar que se llamaba, en la Colonia Narvarte, Diagonal, San Antonio. Ahí me enseñan a tocar la guitarra a los 12 años, un amigo. Ahí empieza la vaganza, empiezo. De hecho, tengo una foto que tengo cuatro años, estoy en el kinder con una guitarra. Y dice mi mamá que me dormía hasta con la guitarra. ¿Eres el mayor de cuántos hermanos? Ocho hermanos. ¿Cuántas mujeres y cuántos son? Es una hermana, seis hermanos y yo. Guau, oye, los tropos han de haber estado tremendos entre los hermanos, ¿no? No, dígate que no, siempre yo los cuidé a mis hermanos, si ellos te lo pueden decir. Siempre tuve vocación de mayor. Yo los defendía en la escuela. Iba yo a las escuelas donde me los traían cortos, casi siempre mayores que ellos. No falta el encajoso que se siente de más y le pega a la gente que no sabe defender. El abuso, ¿no? El abuso, ¿no? El abuso que no se puede permitir. Un día teníamos una motocicletita, entonces un día llegué y agarré a uno de los, un tipo ya bigardón, ya grande. Tenía a uno de mis hermanos azorado. Y fui y casi lo atropello y tiró los útiles. Me agarré, lo agarré de aquí. Pues no era exactamente mi hermano, pero ya estaba grandecito. Sí, le di una zarandeada. Y yo, ay, ¿quién es tu hermano? Él. No, yo no le sé. Digo, pues te vuelves a meter con él y trapeo la escuela contigo. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.